Bueno, la carrera es una carrera muy difícil, conocemos los equipos, muchísima dificultad, equipos muy rápidos, han venido a disfrutar y a darlo todo, hemos sufrido, nos lo han puesto muy difícil y a la final le hemos logrado conseguir la victoria, que es lo más importante. ¿Algún punto que haya sido más difícil, que hayáis pensado en abandonar? Bueno, las cuestas, los tramos complicados en los cuales hay que tener un poquito más de técnica, siempre son los más complicados, lo hemos logrado superar bien y hemos dejado a los equipos atrás y lo hemos conseguido el ejecutivo. ¿Y qué se siente ser ganadores? ¿Qué se siente? Es inexplicable, es una gran emoción, logramos ganar en nuestra ciudad, con nuestra gente, por nuestro tercio y por nuestros amigos, por nuestros compañeros. Enhorabuena chicos. Muchísimas gracias. Hemos conseguido un tercer puesto, que hemos luchado, hemos sufrido y en la que hemos vuelto a demostrar la gran mandat, compañerismo y familia que somos todos. Y es un orgullo, la verdad, es un orgullo, no hay nada más bonito que esto y esto cuando tengamos 60, 90 años lo vamos a recordar con mucha alegría, mucho orgullo y esto es lo que nos hace fuerte y Estados Unidos y es que nos encanta el sufrimiento, la legión es así y alegría siempre. Ha sido un día muy duro y exigente con el viento, pero al final he podido acusar a la amistad y a ganar la carrera. Pues yo la verdad que hoy me he encontrado muy bien y además que corría en una carrera que organizaban mis compañeros y la verdad que muy emocionada por el ambiente que ha habido en Melilla, que es muy raro ver tantísimos ambientes en todos los sectores de Melilla. Muy bien, muy bien. En tu caso, ¿qué tal? Pues la verdad que bastante bien, me he encontrado muy bien, muy arropada por la gente en el camino, muy animada por todos los militares, no sé, muy contenta la verdad, muy satisfecha. En tu caso, ¿qué tal os habéis encontrado en la carrera? La verdad que muy bien, la gente de Melilla es estupenda, a mí me ha gustado mucho la carrera, en general anima muchísimo a la gente, yo tengo un compañero que es la leche y siempre está preocupado y vamos, genial. Bueno, muy bien, buenas sensaciones, de menos a más, al final ha costado un poquito, pero bueno, lo normal de la carrera. ¿Ha habido algún momento muy duro que dijera, voy a tener que dejarlo? No, dejarlo nunca, la subida del toro, un poquito de calambre, pero bueno, al final hemos acabado bien. El sorprendido de Melilla, nunca habíamos estado por aquí, los recorridos, el aire sí es verdad que nos ha dado bastante trabajo y nos hemos pasado bastante bien, ha merecido la pena el viaje. ¿Qué se sienta, ser uno de los ganados? Pues da impresión, impresiona subirse, impresiona la verdad. Pues muy feliz, la verdad, porque es una carrera que siempre tengo marcada en el calendario, este año en tanto especial, porque ya no vivo en esta ciudad, que he estado viviendo durante 12 años, y la verdad que cada vez que me invite a esta ciudad, vendré. Al principio muy rápido, al fin, muy difícil, pero lo he hecho muy bien. ¿Y con el viento qué tal? Con el viento, el día fui muy perfecto por esa carrera, el viento es muy hermosa, mejor el viento que el sol, no sé. ¿Cómo te sientes siendo uno de los ganadores? Me siento muy contento, porque el año pasado lo he hecho muy mal, pero este año fue el mejor. La verdad que hemos estado a relevo, había un momento que hemos estado a segundo, dos de parejas, pero ahí, al entrar ya Melilla en el dique, hemos puesto nuestro ritmo, y hemos puesto el ritmo absoluto, y hemos entrado primero. ¿Cómo os sentís siendo ganadores? Muy bien, contento, porque era un podio en que se nos resistía hace ya mucho tiempo, a mí por lo menos que llevo ya siete ediciones, la primera la hice en mountain bike, y esta ya por fin tocaba. ¿O sea que satisfecho? Muchísimo, muchísimo. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros, chao. Muy bien, ha sido rápida, pero bien, bien. ¿Has habéis encontrado bien? Sí, sí, bueno, con muchos dólares al final, pero bien. ¿En tu caso qué tal? Muy bien, encantada. Ha sido rapidísima, un poquito de frío y eso como ha pasado, pero del reto estupendo todo. ¿Y en su caso qué tal la carrera? Bueno, en mi caso inesperada, llegar aquí, quedar ahí bien, muy bien, muy bien, y la animación espectacular, muy bien, muy bien, la animación lo mejor. Salimos en grupitos hasta el kilómetro 20, a partir de ahí se rompió, y ya cada uno la guerra por su lado, contra los compañeros y contra el viento, y la verdad es que, bueno, pues contentísimo con el resultado. ¿Qué tal se siente ser uno de los ganadores? Pues la verdad es que es una alegría inmensa cuando entraba hacia la zona de Meta y demás con toda la gente, con todo Melilla en la calle, pues la piel de gallina, no había otra forma como de explicarlo. Es la primera vez que corro aquí en Melilla y la verdad es que me llevo una experiencia muy bonita. ¿Qué se siente ser una de las ganadoras? Pues la verdad que gusta ganar. ¿Muchos años de entrenamiento, muchos meses de entrenamiento? Pues la verdad que ahora me estoy dedicando más a estas carreras de larga distancia. Yo siempre he sido una atleta de pista, de asfalto, pero no de este tipo de carreras, pero muy bien. Bien, muy contento, después de todo el esfuerzo que hay detrás, hoy toca el premio. La recompensa, toca la recompensa, sí. Y a recuperarnos, hay que preparar la siguiente. La siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.